Música Me llamó la atención la madera tan, tan blanda, blandita, blandita como la esponjosa así, viste? Lo que más me gusta es la Corvina Neve, me encanta porque es grande y cuando la vas a recorrer casi no puede y te mueve para todo el lado y te puede caer para el lado. Algo que plantaron ellos es muy factible que lo coman. Música 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 Música